Muy buenos días para todos ustedes. Quiero agradecer la presencia en la Casa de Nariño del señor Fiscal General de la Nación, el doctor Francisco Barbosa Delgado. Agradezco también la presencia del señor Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, del Director General de la Policía Nacional, Oscar Ateortúa. Le vamos a hacer a Colombia en este momento un anuncio muy importante y quiero empezar por lo siguiente. Hace ya prácticamente un año y medio, Colombia vivió un momento muy doloroso, que fue ese ataque terrorista, miserable, execrable, que acabó con la vida de 22 estudiantes que habían optado por el camino del bien, de formarse para servir a la sociedad y recordamos esos momentos lamentables que se vivieron en la Escuela General Santander, escuela histórica de formación de la Policía de Colombia. Ese acto terrorista y criminal fue perpetrado por el ELN, un grupo terrorista que ha tenido ese modus operandi durante varias décadas. En aquel momento, con un trabajo muy rápido de las autoridades, se logró establecer no solamente esa responsabilidad, sino que después, además, en un hecho de descaro, ese grupo terrorista se adjudicó ese acto criminal. Hoy, quiero decirles que el trabajo que se ha realizado por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional de Colombia ha dado resultados muy efectivos y le agradezco a usted fiscal y a su equipo aquí presentes que trabajaron en este proceso para dar con la captura de varios de los integrantes de esa célula criminal que cometieron el acto terrorista. Y quiero felicitar también, mi generada Teortúa, el trabajo de la Policía Nacional, en equipo con la Fiscalía, para dar con esas capturas en la madrugada de hoy, después de un largo proceso de investigación. La Fiscalía General de la Nación y el equipo de investigación de nuestra Policía Nacional, hoy le presentan a los colombianos este resultado, lo cual evidencia, una vez más, el vínculo directo del comando central de ese grupo terrorista ELN en la planeación y ejecución de este macabro atentado. Aquí se hace justicia y se hará justicia. Estos criminales fueron capturados y a estos criminales les debe caer todo el peso de la ley. Y seguiremos trabajando en la independencia y la colaboración armónica entre poderes para que Colombia derrote cualquier forma de criminalidad. Así que creo que este es un anuncio muy importante para el país, para las familias que perdieron a sus seres queridos. Y hoy también quiero recordar, y ella sabrá entenderme, a la madre de Diego, que me entregó su uniforme días después en la Eucaristía. En honor a esos 22 héroes, me entregó el uniforme de su hijo Diego y nos dijo, le pido, presidente, que hagan todo lo posible para que se haga justicia rápida. El trabajo de las autoridades, de nuestra fiscalía, de nuestra policía, hoy trae este importante resultado. Así que le doy el uso de la palabra al señor fiscal general de la nación y que quede claro en nuestro país que las autoridades todas trabajamos con un solo propósito patriótico y es la defensa de la vida, honra, bienes, derechos y libertades de todos los colombianos. Adelante, fiscal. Muchas gracias, presidente. Un saludo al señor ministro de Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo y al director de la Policía Nacional, el general Ateortúa. Desde que tomé posesión como fiscal general de la nación, di instrucciones precisas para priorizar y apoyar con equipos de fiscales y de policía judicial la investigación por el atentado de la escuela de cadetes Francisco de Paula Santander. Ese 17 de enero de 2019 recorrí ese lugar como consejero presidencial de derechos humanos y vi la dimensión de esa tragedia. Días después acompañamos a las familias, a las víctimas de esa demencial acción del ELN y hoy le podemos dar una respuesta al país después de un tiempo, además, razonado, ponderado y racional de trabajo judicial. Como parte de este trabajo, se logró en la fiscalía una articulación eficaz de la delegada contra las organizaciones criminales, la delegada contra las finanzas criminales, porque hoy no solo golpeamos una estructura que estuvo detrás de estos atentados, sino al mismo tiempo afectamos también estructuras que financiaron estos atentados. Un trabajo con la Dijín de la Policía Nacional y, como decía, de manera reservada y determinante en la recopilación de evidencias y material probatorio para identificar y ubicar a los responsables de esta acción terrorista que dejó 22 cadetes muertos y 89 personas heridas. En ese sentido, se logró la captura de ocho personas que participaron en la financiación, planeación y ejecución del atentado ocurrido el 17 de enero de 2019, al tiempo que se impactó el patrimonio ilícito que abastecía de recursos al ELN para realizar ataques como el de la escuela de cadetes y se ocuparon nueve bienes entre inmuebles, sociedades, establecimientos de comercio y vehículos. Los capturados son Andrés Felipe Oviedo Espinel, alias Jesús, quien habría recibido órdenes directas del comando central del ELN, COSE, para planificar las actividades criminales que condujeron al ataque en la escuela de policía. Carlos Arturo Marín Ríos, alias Marín, señalado de escoltar en motocicleta la camioneta que fue usada en el atentado. Angie Lorena Solano Cortés, alias Maco, diferente evidencia la involucra en el acompañamiento en motocicleta del vehículo bomba activado. Miguel Antonio Castillo Rodríguez, alias Toño, propietario de dos empresas de producción y distribución de quesos ubicada en Arauca y Bogotá que habían servido para financiar la acción criminal. Esta persona es investigada por servir de testaferro y legalizar dinero de productos de extorsiones y secuestros en Arauca y Cundinamarca. Angie Daniela Martínez Buitrago, alias Dani, el material probatorio indica que entre el 2011 y 2019 habría recibido altas sumas de dinero en la que se desconoce su origen y las consignó en dos cuentas de la red del ELN vinculada al atentado. Las transferencias ascendieron a 1.500 millones de pesos. Alias Dani era empleada del establecimiento de lácteos El Arauqueño, cuyo propietario es Álvaro José Mateus Vargas, alias El Quesero, procesado también por el atentado. Jéssica Caterin Barrientos, alias Jéssica, integrante de comisión de filanzas del Frente de Guerra Oriental del ELN. Carlos Felipe Mateus Vargas, alias Carlitos y Luis Sebastián Mateus Vargas, alias Sebas, hermanos del Quesero y responsables de actividad de lavado de activos. Contra estas personas ha habido procedimientos en donde se incautaron prendas de uso privativo de las fuerzas militares camufladas en los vehículos transportadores ese día. Los capturados deberán responder por delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Esto fue un atropello contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Los delitos homicidio en persona protegida en concurso homogéneo por la muerte de los 22 cadetes, una pena entre 40 y 50 años, tentativa de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo por los 89 heridos que dejó el ataque. También se formularán cargos por actos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y rebelión. Adicionalmente, se formulará nueva imputación contra Álvaro José Mateus Vargas, alias El Quesero, por los delitos de homicidio en persona protegida y actos de terrorismo. Frente a la afectación de patrimonio del ELN, el rastreo realizado por peritos contables de la Fiscalía General de la Nación y las evidencias recopiladas por investigadores de la Dijín de la Policía Nacional, permitieron identificar las bases financieras del denominado Frente de Guerra Oriental del ELN, que abasteció recursos, armas, explosivos, prendas de uso oficial y droga a las milicias urbanas y a diferentes estructuras ilegales en Arauca y zona de frontera con Venezuela. En ese sentido, el día de hoy se están afectando nueve bienes con fines de extinción de dominio y se puso fin a una actividad comercial de venta de lácteos que habría servido para actividades de inteligencia y adquisición de medios logísticos para realizar el atentado a la Escuela General Santander. Las diligencias se adelantaron en Bogotá, Zipaquirá, Manizales y en el corregimiento de Esmeralda en Arauquita. Las propiedades afectadas son varias sociedades, cuatro establecimientos de comercio y cuatro vehículos que estarán en el comunicado de prensa que publicará la Fiscalía General de la Nación al salir de esta declaración. El valor de los bienes asciende a más de dos mil millones de pesos. De acuerdo con el material de prueba y los elementos materiales probatorios recogidos, la empresa fue utilizada para condicionar el vehículo que explotó en la Escuela de Cadetes, la empresa social Quesera de los Andes. La Fiscalía también logró el rastreo financiero de transacciones por más de dos mil millones de pesos, los cuales no tienen soportes contables. Esa es la declaración de la Fiscalía General de la Nación y creo que es un gran anuncio para el país este trabajo conjunto con la Policía Nacional en un esfuerzo por no dejar en la impunidad un hecho que enlutó al pueblo colombiano, señor presidente. Muchísimas gracias, señor fiscal. Yo le quiero pedir al señor director general de la Policía Nacional, mi general Ate Hortúa, que usted también pueda mostrar algunos de los detalles de cómo transcurrió la operación y algunos de los detalles que son importantes para que conozcan los colombianos. Tengo entendido que ustedes tienen aquí también unas imágenes. Sí, señor presidente. Un saludo muy especial, señor presidente, al señor ministro de Defensa, a nuestro fiscal general de la Nación, a todos nuestros policías de Colombia. El 17 de enero del año 2019, a las 9 y 46 de la mañana, nos hirieron profundamente el corazón con un vil atentado de terrorista donde explosionó un vehículo en la Escuela General Santander. Los violentos no pudieron y nunca poderán diezmar nuestra devoción y amor por la patria y así lo hemos demostrado. El día de hoy. Ese día perdieron la vida 22 cabetes que aspiraban a ser oficiales de la Policía Nacional y, por supuesto, dedicarse al servicio de Colombia y de sus ciudadanos, que gracias a la voluntad de nuestro señor presidente y del Congreso de la República lograron ascender al grado póstumo de subteniente en el marco de la Ley de Honores. Hoy honramos nuestro deber moral de esclarecer este execrable y lamentable hecho terrorista, conjuntamente con nuestra Fiscalía General de la Nación y con un trabajo integrado y mancomunado que permitió desarrollar la operación denominada 22 Héroes. Como resultado, podemos decir que en las actuaciones simultáneas realizadas en varios lugares del país, logramos dar con la captura de ocho de estos responsables. Estos ocho los sumamos a los cinco terroristas y delincuentes que ya habían sido capturados el año anterior. Para estas labores que hoy cristalizamos con la captura de estas personas, fue necesario laborar, trabajar e investigar en la ciudad de Bogotá, en Cúcuta, en Manizales, en los departamentos de Cundinamarca, de Arauca, Norte de Santander y Boyacá. Para este efecto se integraron técnicas avanzadas en investigación criminal, cotejos morfológicos, análisis de ubicación celular satelital, recolección de muestras genéticas y análisis de patrones criminales, entre otras actuaciones. Asimismo, en el marco de las investigaciones podemos decir hoy que la Policía Nacional realizó más de 1.800 actividades de investigación criminal, entre ellas inspecciones judiciales, entrevistas, declaraciones juramentadas, reconocimientos fotográficos, vigilancias y seguimientos. Inmisimos un análisis de más de 50.000 audios con mensajes y datos a través de las capacidades tecnológicas de la Policía Nacional. Un análisis de más de 3.800 horas de llamadas telefónicas de los indiciados y asimismo 240 horas de video, gran parte de ellas recolectadas kilómetros a la redonda de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. Hemos aportado de todos estos elementos 500 materiales probatorios a nuestra Fiscalía General de la Nación. De estos ocho capturados, cinco hombres y tres mujeres, todos señalados como miembros de pertenecer al Frente de Guerra Urbano Nacional y Frente de Guerra Oriental del ELN. En la ejecución de los atentados, hemos de advertir que hay algunas personas con una gran capacidad criminal. Dentro de ellos, hemos logrado establecer que hay tres grupos, unos que se dedicaron a la ejecución del acto terrorista, otros que sirvieron para el desarrollo de las actividades de soporte logístico y los demás que permitieron conseguir los recursos ilegalmente para sostener la operación terrorista y las actuaciones ilegales del ELN. Es importante destacar que el sujeto conocido con el alias de Jesús O'Barbas, que fue capturado en la ciudad de Zipaquirá desde el año 2009, ya sea parte de un grupo de radicalización violento que se llamaba Llamaradas Mentes Libertarias. También es conocido como un presunto coordinador del Comando Urbano del Frente de Guerra del ELN que delinque en la ciudad de Bogotá y en el departamento de Cundinamarca. Él habría recibido directamente de alias Culebro Viejo, mano derecha alias Pablito, del COSE del ELN, las instrucciones para planificar y coordinar las actividades criminales en Colombia y establecer el acto terrorista en la Escuela General Santander. A través de entrevistas de diferentes desmovilizados del Frente de Guerra Oriental se pudo precisar que este sujeto, Jesús O'Barbas, daba instrucción en los denominados escuelas de entrenamiento guerrillero sobre observaciones delictivas, vigilancias y contravigilancias, seguimientos objetivos, cómo enfrentar a las autoridades en caso de captura y cómo defenderse ante un interrogatorio, pero también sobre actuaciones terroristas. Era un experto en evadir la vigilancia por parte de las autoridades de policía. Y alias Maco, quien fue capturada el día de hoy, también hacía parte del grupo denominado Llamaradas Mentes Libertarias. Ellos dos presuntamente tripularon una de las dos motocicletas que hacían el acompañamiento y la vigilancia alrededor del vehículo que explosionó en la Escuela General Santander. Por otra parte, también podrían estar vinculados a hechos terroristas ocurridos en la ciudad de Bogotá en los últimos ocho años y que con anticipación se habían avizorado participación de parte de ellos. Hemos de destacar también que en la financiación del atentado terrorista han participado otros sujetos que haya mencionado el señor fiscal de la Nación, como alias Toño, también articulado con el Frente de Guerra Oriental del ELN. Él, particularmente con el sujeto que ya está capturado, Álvaro José Mateus Vargas, conocido como el Quesero, y Wilson Arevalo Hernández, que también fue capturado en el año 2019, hacían parte de esta financiación de las actuaciones terroristas. Jessica, por su parte, era una integrante de la Comisión de Finanzas del Frente de Guerra Oriental y habría alojado incluso a uno de los miembros que vino a participar directamente de la actuación terrorista en su propia residencia. Jessica, además, había realizado esas actividades de observación alrededor de la Escuela General Santander, aprovechando que ella desempeñaba actividades comerciales, presuntamente de la venta de lácteos alrededor de la Escuela General Santander. Alias Dani, por su parte, la compañera sentimental de alias El Quesero, tenía acceso a la información financiera y terrorista de la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente de Guerra Oriental, pero también se encargaba de administrar los dineros obtenidos a través de una empresa de lácteos bautizada como el Arauqueño. Como pueden ver, hemos hecho un exhaustivo seguimiento de cada una de los participantes. Es menester mencionar que de los cinco capturados que provienen desde las actuaciones realizadas por nuestra Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional del año 2019, estas cinco personas, una de ellas, alias El Quesero, se encuentra en este momento en Tramacúa, cumpliendo una sentencia de más de ocho años porque se vinculó a esta actuación terrorista, pero además tiene una nueva imputación por homicidio agravado. Por su parte, quien compró el vehículo y lo trajo a la ciudad de Bogotá, Wilson Arevalo Hernández, capturado el 30 de enero del año 2019, en este momento se encuentra en etapa de juicio en el marco del proceso por terrorismo, rebelión y homicidio. Tenemos otro capturado del año anterior, Ricardo Andrés Carvajal Salazar, se encuentra en etapa de juicio por homicidio agravado. Y dos sujetos más que fueron las personas que de alguna manera compraron y vendieron la segunda motocicleta que actuó como soporte, vigilancia, acompañamiento y seguimiento del acto terrorista. Uno de estos dos sujetos, José Daniel Novoa, que está judicializado por receptación, vendió la susodicha motocicleta y quien la compró, José Eusebio Sánchez, actualmente con medida de aseguramiento de detención domiciliaria. Es importante mencionar que esta es nuestra respuesta de honor por la muerte de nuestros héroes de la patria y cada una de las víctimas del terrorismo. Seguiremos trabajando con nuestra Fiscalía General de la Nación para proteger a la ciudadanía y a los colombianos de los vejámenes del terrorismo. Gracias, General La Teortúa. De nuevo, mi gratitud, señor fiscal. Este es un mensaje muy importante para el pueblo colombiano. Gracias, ministro. Nosotros, una vez más, le enviamos un mensaje contundente a los terroristas. Vamos a seguirlos enfrentando. Vamos a seguirlos desarticulando. Y aquí hay un Estado con instituciones independientes que trabajan bajo el principio de colaboración armónica. Hoy le mostramos a los colombianos que, frente a este hecho lamentable, el que la hace la paga y la van a pagar bien caro. Muchísimas gracias y de nuevo gracias, señor fiscal.